Música Que buen que yo no sea muy buen Que buen que buen que yo no sea muy buen Me gusta la cotorra y aquí estoy pues Con mi cotorra que hoy ya que no habla inglés Vivo en Calipao, trabajo en el martes Llevo ley en esta vida al derecho al revés Le debo al italiano, al portugués A su cosa, a San Patero y a doña Inés Y del departamento de la UD3 Me bota pa' la calle si no pago en este mes ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Tengo que levantarme de madrugada Meterme en esa cola requete condenada Veo toda la gente encurruñada Con sueño todavía y mal desayunada Como mi jefe no come nada Si le debo tarde me descuento una tajada Maldito viejo cara arrugada Con ojo de cangrejo y la panza hinchada Y eso no es nada, y eso no es nada Los cuatro pesos que uno se gana Me los pagan hoy y no llega la mañana Me provoca tirarme por la ventana Cuando veo que todo sube como le da la gana Mi mujercita tanto se afana Pa' botar la olla o la palancana Saltando los mercados igualito una rana Buscando un kilo carne aunque sea de iguana Te lo juro pana, te lo juro pana Dígame el precio que está el café La leche, la jaraca, el papel, el toile Tomate papa, queso, barato se ven Solamente en avisos de la TV Si son las ruedas dígame usted Quedaron pa' los ricos y familias de caché Esta gente que quiere y yo no sé Será que nos acostumbremos por ahora a no comer Si como miel, si como miel Subieron los caretos, subieron los cigarros Subieron los pasajes de autobús y de carros El cinturón yo me lo amarro Y no he caído porque me agarro Ya casi no de baño porque el agua es puro barro Subí de peso con tantos arros No pueden afeitarme, no hay agua en el tarro Y el hino no sabe ni dónde queda el barrio Pásame el jarro, pásame el jarro Y el hino no sabe ni dónde queda el barrio Aumenta los salarios pero sube la comida Subieron las tarifas en la barbería Y sin la ropa mando por la tintorería Me quedo sin almuerzo por lo menos siete días Tampoco pido nada en la pulpería Porque por el repostero ya no me fía No puedo con los precios de la zapatería Y las funas, las zafargatas son más caras todavía Que agua tan fría, que agua tan fría En cuanto a casa y apartamento Quisiera consolarme con uno de mis cuentos Pero que va no puedo, mucho lo siento Porque todos han subido hasta el firmamento Lo mismo si es comprado o arrendamiento Lo que por ellos piden quita el aliento Cuando hasta un rancho que se lo lleva viento Cuesta un ojo de la cara más el diez por ciento Por el momento, por el momento Si acaso me enfermo, destino fatal O la clínica me arruina o me mata los pitas Cucharadas y pastillas cuentan tanto real Que hay las platas en la farmacia Que en el banco nacional Si por la gracia los doctores no pueden conmimar Tengo que sacar más plata para el funeral Porque la cripta va sumiendo urnas y cristal Para llevarme al cementerio me cuento en dineral Y me muere igual, y me muere igual ¿Cuánto cuento el muchacho me han preguntado? ¿De familia larga o planificado? Para tenerlo bien comido, vestido y educado Hay padres que tal alba la han empeñado Desde el primer chupete que chiquitos se han tragado Hasta de los salines cualquier cosa agravado Son montones de billetes que en ellos se han gastado Y que no lo han tenido, pa' burro se han quedado Seamos tarados, seamos tarados ¿A dónde llegará el señor esta cuestión? Que me atormenta sin exageración Yo les prendería una vela hasta en Escribidio Pero las velas han subido como un avión Yo quiero que se arregle mi mala situación Pero el que arregla esto creo que está la vacación O se le está olvidando a todo el montón De castillos y promesas antes de la votación ¡Qué vacilón! ¡Qué vacilón! ¡Qué vacilón! ¡Qué vacilón! ¡Ja, ja, ja! ¡No es tan seria! ¡Suscríbete al canal!